La principal misión del área de la mujer del Hospital La Fe de Valencia es la de atender la patología y fisiología del aparato reproductor femenino y todas sus consecuencias, es decir, todos aquellos temas que tienen que ver con la ginecología, el embarazo y el parto. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que padecen las mujeres en la actualidad es la llamada endometriosis, un problema que padecen el 10% de las mujeres y que deja importantes secuelas como el cáncer. La Fe trabaja desde hace años en la prevención de esta patología para evitar un diagnóstico tardío. Intentamos desarrollar métodos que hagan que podamos detectar a las mujeres antes de que la desarrollen la enfermedad o que la tengan en unos estadios muy precoces, de manera que tratarla sea muy fácil. Otra de las líneas de actuación en este área es la encargada de preservar la fertilidad de las mujeres que han padecido precisamente esos procesos oncológicos. La Fe y un par de hospitales europeos en Dinamarca y en Bélgica son los líderes sin ninguna duda. Nosotros hemos tenido ya seis mujeres que han quedado embarazadas después de haber superado el cáncer y han nacido varios niños y por lo tanto es una realidad. Ahora estamos trabajando por hacer los métodos más seguros porque hay en algunos tipos de cánceres que todavía queda perfeccionarlos, pero es una realidad clínica. Y de aquí al hospital viene gente de toda España a tratarse. Igualmente también hacemos tratamientos de esterilidad, contando con uno de los mejores laboratorios que existen actualmente en España y podemos ofrecer todo tipo de técnicas, desde las simples inseminaciones artificiales hasta fecundación in vitro, inyección interacitoplasmática de espermatozoides, etc. La unidad de reproducción humana está en funcionamiento 24 horas al día para poder atender sin demora los tratamientos oncológicos de aquellas pacientes que lo requieran. Finalmente la prematuridad es otro de los principales problemas que afronta la obstetricia, ya que es el responsable de la mortalidad y las secuelas en el recién nacido, tanto a corto como a largo plazo. En ese sentido, desde el servicio de obstetricia se busca minimizar el impacto negativo. Lo importante, evidentemente, fundamentalmente, es el corto plazo, evidentemente, es sacar a esos niños, que estos niños estén en buenas condiciones y tengan una buena calidad de vida, con lo cual hemos de reducir la mortalidad y las secuelas, fundamentalmente las neurológicas. Dentro de las líneas de investigación del servicio, se están llevando a cabo estudios de prevención de la prematuridad en gestaciones únicas y también gemerales, con la determinación de marcadores de infección, inflación en el líquido amiótico y, sobre todo, en la predicción de esa prematuridad en un trabajo conjunto con la Universitat Politécnica de València. Gracias. 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 Gracias.